Luis Agustín Farfán Quispe, con quien compartió momentos en la Academia de Fútbol de su tío La Focasa. Bienvenidos a DN Deportes. Jefferson Farfán se tomó una foto para el recuerdo junto a su papá Luis Agustín Farfán Quispe, con quien compartió momentos en la Academia de Fútbol de su tío el exfutbolista Rafael La Focasa, Farfán. En la imagen donde todos aparecen muy felices, se destaca también la presencia de Roberto, La Focasa, Farfán, entre otros tíos y sobrinos. Tiempo atrás, Cuto Guadalupe entrevistó al papá de Jefferson, quien no dudó en elogiar el talento de su hijo y reconoció el trabajo de Doña Charo por sacarlo adelante. El llanto desconsolado de Jefferson Farfán tras reencontrarse con su padre Luis Farfán. Se filtró una supuesta foto en la que Jefferson Farfán se reencontró después de mucho tiempo con su padre Luis Farfán. La escena conmovió tanto a hinchas de Alianza Lima como seguidores de la selección peruana. La sangre es más densa que el agua, se puede leer en el encabezado de la imagen. La sangre es más densa que el agua, se puede leer en el encabezado de la imagen.